En sesión extraordinaria pública, la Mesa Directiva de la 64ta Legislatura del Estado designó a los titulares de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política. En su oportunidad, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, integrante de dicha Junta, dio lectura a la propuesta por la que se designó a los nuevos titulares, mismos que acreditaron de manera satisfactoria al tener los conocimientos y experiencia necesaria para ocupar los cargos. Esta Junta de Coordinación y Concertación Política dispuso a realizar una evaluación minuciosa del perfil profesional, así como del cumplimiento de los requisitos que refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, que deberán acreditar cada una de las personas propuestas para ocupar la titularidad de los órganos técnicos y administrativos encargados de auxiliar en las tareas legislativas a este Congreso del Estado. La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Laura Alejandra Ramírez Ortiz, llevó a cabo la toma de protesta conforme a lo establecido en la ley. Licenciados, José Eliseo Hernández Sánchez, Leonardo Esteban Esteves Vázquez, Soraya Noemí Bocardo Filipe, Marta Aguila Cuatlán Pazzi, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala, si no lo hicieran así, el Estado y la Nación se los demanden. Por lo tanto, se designó a José Eliseo Hernández Sánchez como titular de la Secretaría Parlamentaria. A Leonardo Esteban Esteves Vázquez se le dio la titularidad de la Secretaría Administrativa. Soraya Noemí Bocardo Filipe quedó al frente del Instituto de Estudios Legislativos. Y por último, Marta Aguila Cuatlapanzi es la nueva responsable de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas. Los nuevos titulares de los órganos técnicos y administrativos deberán cumplir a cabalidad las funciones y desempeñar sus encargos bajo las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.